Hola que tal, soy Bloid, bienvenidos a todos y a todas el día de hoy y hoy, señoras y señores, continuamos en lo que está siendo de momento un muy buen título llamado Control. En el último episodio nos enfrentamos al primer boss de esta aventura, lo derrotamos y luego escapó. Pero también encontramos lo que sería la línea directa, que era básicamente un teléfono rojo el cual nos comunica directamente con el consejo, que aún no sabemos exactamente o a ciencia cierta qué es. Parece lo típico de un consejo, pero muy raro la verdad, como si hubiesen seres o extradimensionales, no sé, muy raro. Pero también desbloqueamos ya por fin lo que sería nuestro árbol de habilidades, que aquí lo tenemos, las mejoras y las construcciones que podemos realizar, de momento no tenemos nada disponible. Y contratos del consejo, ah, esto es lo que hemos conseguido, que son como mini objetivos dentro de cada misión. Bien, vamos a reclamar la recompensa, eficacia retroceso, vale, algo más, tenemos por aquí, oye, yo tenía, ah, que aquí me quedan dos aún, vale. ¿Qué es esto? Reventadora, espiral petardo, reventadora no la tenemos, usa la giratoria. ¿Cuál es la... espérate un momento, cuál es? Espérate, ¿dónde puedo ver mis armas? Aquí, ¿no? Aquí. Devastadora, vale. No hay legislatoria ni nada de lo otro. Por lo tanto, mata enemigos con la forma reventadora, esto no lo tenemos, forma giratoria tampoco, perforante tampoco, y mata a los soldados de Heast en el sector de mantenimiento. Esto, vamos a aceptar, y ya estaría. Vale, desbloqueamos algo. ¿Cuál es exactamente? Exclusivo para devastadora, dispara, proyectiles disparados, más dos. Ah, no, aquí, retroceso menos ocho. Ah, pero aquí le quitamos cosas, ¿no? ¿Cuál tenemos equipada? Retroceso. Vamos a equipar esta de momento, y aquí, pues tampoco me interesa mucho, la verdad. No sé cómo podremos desbloquear más espacio para las diversas mejoras que tenemos. Misiones. Bueno, estas son las misiones secundarias, por así llamarlo, y esta es la principal. Bien. Nuestra misión principal, entonces, es encontrar a Ati, el conserje, el cual vimos, si no me equivoco, en el primer episodio de la aventura. Creo que sí. Ah, y lo que iba a comentar. Esta nueva arma. La cual... No, esta no es. Espérate, ¿cómo...? No, quita esto. Oye, ¿cómo cambiaba...? ¿El arma, loco? Espérate. Espérate que... Uy, ¿así no? ¿Así? Ah, mira, ahí está. Y es como un escopeta, una mini escopeta. De mano que tenemos. Vale. Simplemente quería mostrarles eso, señores, que fue lo último que conseguimos. Bien. Empezamos con combate. Bien. Un par de materiales. Nunca está mal. ¿Por aquí podemos entrar? ¿Esto para qué es? Para nada, de momento. Acaba de explotar el otro. Bien. Que se vaya recargando mientras. Y nosotros seguimos eliminando enemigos. Hay un poquito de salud que de momento no necesitamos. ¡Eh! Ahí está el otro. También conseguimos en anteriores episodios el poder de la telekinesis, que ya mostré antes. Ven aquí. Ven aquí, que le voy a tirar el tanque a este. ¡Oh! Me hago fuera. Dos de un golpe. ¿De dónde me dispara? ¿De dónde me dispara? Ah, aquí. Perfecto. Mata a soldados del Giz. Bien. Otro más. ¿Quién queda? Ya está. Muy bien, señores. De momento. Facilito. Se nota un poco la mejoría que vamos teniendo, ¿no? Supongo. Luego aparecerá el enemigo más roto del universo y... Me va a one-shotear, pero... Hasta entonces... Digamos que hemos mejorado un poco. Vale. Materiales, ¿no? Material, efectivamente. De momento los materiales no me interesa mirarlos tanto. Aquí tenemos algo. ¿Puedo pasar por aquí? Sí que puedo. Vale, me llevo esto. Mod personal. Recuperación de salud. Restos de umbral. Ojo, a ver. ¿Cómo que recuperación de salud? Recuperación de salud por elemento recogido más 29. Vale, esto es muchísimo mejor de lo que tenemos. Es de nivel 2. Así que... Nos lo llevamos. Inmediatamente. ¿Esto qué es? Simplemente para abrir la puerta. ¿Qué hay por ahí? No lo sé. Ventilación. Vale, y nosotros tenemos que llegar a oficinas del conserje. Justo... Detrás nuestra. Allí, ¿no? Vale, vamos. ¿Qué tiene aquí? Está a la derecha. ¿Qué? Mira que ya me lo estaba dejando. Oye, de verdad, no sé qué problema hay con las texturas en algunos casos. Vamos. La verdad que no sé a qué se debe. Bien hecho. El trabajo es tuyo. Un buen sitio para celebrarlo. Jipi, satana. Ya pasó en la última ocasión. Sí que necesito un ayudante. Lo curioso es que he sido conserje. Se me da mejor que ser directora. Se ve súper rara. Pero parece que solo Ati se da cuenta de eso. No sé por qué pasa eso. Hola, Ati. ¿Y se ve bien? ¿Entiendes? Si no, no puedo llegar hasta otros sectores. ¿Podrías ayudarme a llegar al control manual? Sí, sí. Facilísimo. Al volver, la esquina está. Pero antes tienes que ponerte a trabajar. Solo un par de horas de labores. Algo me dice que no será tan fácil. Ay, ay, ajá. Ah, ¿crees que hay un perro enterrado aquí? Está claro que no eres el gallo más listo del corral. Por eso eres una gran ayudante. Muy bien. Pongamos los hechos sobre la mesa. No quiero ser un parqueo de su rama. Esta casa tiene una plaga bastante importante. Ya han fastidiado las bombas de enfriamiento. Y los generadores de la planta de energía, Perkele. Y la persona jubilada está empezando a sentir que le aprieta la cabeza. Hay que solucionarlo antes de que la planta explote. Y desaparezcamos todos como un pedo en el desierto, Perkele. A ver si me entero. ¿Tengo que arreglar las bombas de refrigeración y los generadores si no quiero que explote todo esto? Pero no te preocupes. Te he dejado instrucciones claras. Te pondré al día antes de irme de vacaciones. Cuando tengas tiempo después, puedes hacer los trabajos del tablón. Vacaciones. Vale. Sí, nadie va a cancelar mis vacaciones o la cosa se torcerá. Pero no te preocupes. Te vas a encargar y esta crisis se esfumará pronto como el viento. Mejor que vayas ahora. Así no tendrás que usar la cabeza como pierna. La puerta del fondo conduce a la planta. La puerta del fondo. Estupendo, Ati. Gracias. Bien. Encuentro el modo de arreglar la central CSN. Tenemos entonces lo que sería el acceso de nivel 2. Bien. Creo que no recuerdo haber llegado a este punto la primera vez que jugué, la verdad. Igual llegué un poco más atrás. Lo que sí voy a hacer ahora es una pequeña transición. Voy a salir al menú y luego a volver para que se solucione todo el tema de este gráfico. Que no sé por qué sucede, la verdad. Pero bueno. Al menos así se soluciona. Así que ahora nos vemos en un segundo. Vale señores, ya estamos de vuelta. Parece ser que el problema gráfico se solucionó. Y es momento de que sigamos con nuestra aventura. Por cierto, voy a echarle un vistazo a esto. Qué desastre. Quema la basura. Mantén para activar. A ver un momento. Recursos. Vale, esto es lo que tenemos. Y misiones. Tenemos misiones del consejo y las misiones principales. Quema la basura acumulada en el entorno. En torno al horno del sector de mantenimiento. Vale, vamos a hacer esto. Mantenimiento. Cámara de horno. Vale, y si nosotros vamos por aquí a donde nos lleva. Uy, perdón. Ahí no es. Aquí, vale. Listo. Vale, liberamos lo que vendría siendo esta puerta. Y por aquí. Entonces, ¿qué pasa si esto explota? Poder. Explosión. Ventilación. Demasiado. Central, refrigeración, comercio. Terminado. Oficina del conserje. Deja en la luz. Mantenimiento. ¿Dónde está? Mmm. No sé dónde está mantenimiento. La verdad. ¿Qué dice? Oficina del... Una alegre persecución. ¿Otra misión más? Encuentra el modo de arreglar la central... Ah, no. Esto de aquí. Investigue la extraña luz de la sala de descanso. Ok. Vale, tenemos bastantes... Misiones activa ahora. Qué bien. Ah, increíble. Bueno. Purga el caballito tío vivo. ¿What? ¿Esto es secundario? Sí, ¿no? Eh, puede subir muchacha. Grande. Ojo, y el caballo este quedará. Tenemos un nuevo objeto de poder, señores. Caballito de tío vivo. ¿Por qué dan tanto repeluz las cosas infantiles? Ojo. Vale. Ahí está. Para evadir. Vamos, vale. Menos mal. Oh, esto está muy bien. Oh, esto está bien, loco. Ya me falta, la verdad. Un poco de... De movilidad. Vale, por aquí. Perfecto. Muy bien. Oh, esto no recuerdo. Los enemigos de oro son inmunes a los ataques de Jesse. Jesse. Ok. ¿Cómo? Pues sí que son inmunes. Los enemigos de oro son inmunes a los ataques de Jesse. Usa para evadir sus ataques. Para que sus ataques no te alcancen. Bien. Ah, pero ocupa... Energía, vale. Tengo que tener... Cuidado, entonces. Vamos. Creo que ir hacia algún lugar. Ah, sí, aquí, ¿no? Ya está. Aprobado, ¿no? Puede seguirme ahora. Grande. ¿Qué hemos desbloqueado? Algo aquí. Recuperación de salud por elemento. A ver si esto ya lo tenemos. Rareza. Tipo. Nuevo. Ok. Coleccionables. Caballo de tío vivo. Protocolo de contención al objeto de permanecer en un espacio cerrado cuando no esté vinculado. Nunca había fibra de vidrio que se usaba como asiento en un tío vivo. La barra sigue unida al objeto. El objeto es capaz de desplazarse a distancias cortas a alta velocidad. Esto puede resultar considerablemente peligroso. Tras fondo, el objeto fue descubierto en un parque de atracciones abandonados. Locales informaron que... Que las atracciones se movían solas, espantándolos. Cuando estos rumores llegaron a la agencia... Se enviaron agentes a investigar. Se encontraron tres cuerpos locales, supongo que dirá. Fallecidos en la escena. El objeto atacó al agente mediante... No sé. No sabemos. Los agentes recurrieron a la fórmula C5 para... Neutralizar, supongo. Detener el objeto... El tiempo suficiente como para... Traerlo a la agencia, supongo. Ok. Muy bien. Y línea directa. Es esto. Nozmor fue director antes que yo. No quería el trabajo. Nunca he querido el poder. Lo he evitado. No confiaba en él, ni quería depender de él. Para Nozmor, el poder lo era todo. Era como una explosión. Una sed de autoridad. De orden. De más. Hasta que fue demasiado. Al final tuve que encontrar una solución. Contener el problema. Admitiré que Nozmor aceptó. Aunque nunca le hubiera caído bien. Tampoco tenía opciones. Creo que la tarea más esencial de un director es mantener esto en pie. Va por ti, Nozmor. No había candidatos principales a la espera. Pero estaba yo. Había estado desde el principio. Con la cabeza baja. Dejándome la piel. No tenía nada que perder. Cuando cogí el arma, era casi una apuesta. Muy bien. Eso no lo habíamos visto hasta el momento. Ok. Pues podemos continuar entonces. Por aquí. Por aquí. Perfecto. Sí, creo que... No llegué a tener esta habilidad en su momento cuando lo jugué. Pero tampoco me hagan mucho caso, señores. Vale, y esto debería devolvernos, ¿no? Exactamente al mismo punto en donde caímos. Ahí está. Acaba de caminar sin mover los pies. Raro. Restos de umbral. Vale. Ah, pero no puedo ver aquí... No puedo. Iba a decir que íbamos a mejorar un par de cosas con los puntos de habilidad. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿El reflejo de nuestra protagonista ahí? ¿En la televisión? Señores, ¿qué está moviendo? ¿Qué está moviendo? ¿Qué estás dibujando? Yo estoy dibujando un perro. Yo dibujo la pirámide. ¿Qué? ¿La pirámide? ¿Qué? 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 ¿Qué es una pirámide? La pirámide negra. Está en el plano astral. ¿Plano teatral? Plano astral. Es grande, blanco y está vacío. O eso creo. Es una dimensión extraterrestre rarísima. Una blancura infinita. Puedes perderte con tanto blanco. Y no encontrar nunca el camino de vuelta. ¡Echo de menos mi casa! ¡Guau! ¡Guau! Vaya cosa más... rara y perturbadora, la verdad. Vale. Seguimos en nuestra misión. La cual es encontrar la cámara de horno. Vale, ¿dónde estamos ahora mismo exactamente? Oficina del conserje. Ventilación. Vale, ¿por aquí hemos estado? Aquí está este señor. Claro que sí hemos estado, por aquí. ¿Y por aquí? ¡Guau! Increíble, la verdad, la vuelta que me acabo de pegar. Vale, estamos en ventilación. Cuidado. Enemigos. Enemigos. Espérate, ¿y esto a dónde me da? ¿A dónde lleva este camino? Exactamente. No me digas que simplemente para dar la vuelta. No, no, no. ¿Esto a dónde lleva? Ah, la parte de abajo, sin más. ¿Veis? Me recuerda mucho a los dacheos del Quantum Break. Muerto. ¿Eso qué es? Ah, vale. Es que era un bicho gigante, no sé por qué. No era nada más que uno de estos inútiles de aquí. Quieto. Mira, esto ya no tiene texturas otra vez. ¿Por qué? Muerto. Y muerto. Mira, esto ahora está abierto. Vale, si yo rompo eso, ¿puedo pasar? No, no, no. Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero. Uf. Cuidado con eso. Vale, y si de ahí no puedo pasar, entonces ¿a dónde tengo que ir? ¿Dónde está? La habitación a la que tenemos que ir. Vale, igual aquí esto nos aclara un poco más. Cantera de roca negra, procesamiento de roca negra, ventilación, oficina del conserje. Esto está cerrado por el otro lado. Bueno, antes de seguir explorando, tenemos cositas que podemos mejorar. A ver. Más 20 de salud, de energía, daño cuerpo a cuerpo. Yo creo que vamos a poner un poquitito de energía. Sí. Sí, 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 sí. Vale, y eso sería todo. Construcciones. ¿Qué podemos construir? Construir giratoria. Mejora de arma estándar. Impulso ritual, origen, 10.000. Bueno, nos falta bastante, la verdad. Por cierto, no... Lo completamos, ¿no? La misión. No, nos falta dos. Ok. Ir a esto. Y ahora... Control del lavador. Control room. Ventilación. Oficina del conserje. Tengo que ir ahí. Quema la basura del horno. Vale, espérate. No, no, no. Un momento, si yo cambio... La misión. A esta de aquí. Me cambia la ubicación también del... Sí. Vale, eso quería saber yo. Pausa nuevamente. Quemar la basura. Y volvemos, pues, entonces por la oficina del conserje. Creo que tenemos que ir. Vamos. Vamos, 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 vamos. Podemos hacer dos dachos en el aire. Y eso puede estar bien en algún momento dado. Que tenemos que tenerlo en mente. Que podemos hacer esto. Aquí estuvimos. Aquí no. ¿Dónde lleva? A otra caja de estas. Aumento de velocidad de disparo. De disparo. De disparo de giratoria. Pero aún no tenemos la giratoria. Bueno, 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 bueno. Disparo y giratoria. Increíble. Floyd, el lingüista. Oye, ¿dónde está el... El señor, loco? Por aquí. Por aquí, ¿no? Ah, por aquí. ¿Qué tal, señor? Buenas tardes. Cállate. Bien. Esto está súper rojo por aquí. ¿Lo que es? El elevador. Vamos. Bajando, bajando, bajando. ¿Y ahora? Ah, por aquí. Vale. ¿Esto qué es? Arish. ODP. Escapado. Un objeto de poder de... Escapó del panóptico. Si alguien ve un caballito y todo... Ah, mira. Es el que acabamos de... De purgar, ¿no? Tenía algo aquí en multimedia. ¿Qué es? Plano astral. Ah, vale. El que encontramos antes. Oye. ¿De verdad otra vez tengo problemas con la... Con las texturas de este juego? Señores, ¿qué problema tiene... Este juego con las texturas? Ni idea. Ojo. Central CSN. ¿Dónde estamos en el mapa ahora mismo? Estamos aquí. Ah, sí recuerdo estar aquí. Creo que esta fue... La última zona a la cual... Recorrí. Creo. No estoy del todo seguro, pero diría que sí. Impulso ritual. Más materiales. Si me quedo aquí no... No enfoca, ¿no? ¿Yo hago esto? Tampoco. Bueno. Por aquí no podemos ir. ¿Es esto lo que yo necesito? No. Es por ahí. Vale. ¿Cómo puedo subir? ¿Estos son amigos o enemigos? Amigos parece ser. ¿Puedo subir aquí de alguna manera? Habla. Habla con el suboficial Arish en la cabina de seguridad. Es quien está al mando. Ok. Ahí está la cabina de seguridad, pero antes... Ah, mira. Punto de control. Perfecto. Vale. Ya tendríamos esto disponible. Y el horno debería estar por aquí, ¿no? Por esa de ahí. Sí. Pero no podemos pasar por aquí. Restos de umbral. Vale. Ok. No podemos ir por ahí. Me quedó claro. Vamos a hablar entonces con este señor. A ver qué nos cuenta. No soy señora. No. ¿Esto qué es? Bueno, más correspondencia. Más coleccionables. ¿Qué tal, señores? ¿Todo bien? ¿Cómo va el trabajo? Bastante agotador por lo que veo. Está literalmente sin hacer nada. Con estos trabajadores, señores. El país no va a surgir. Eficacia de esquiva. Mod personal. ¿Poste de evadir? Mierdonazo, en verdad. Es mejor la de recuperación. Vale, vamos a hablar con este señor. Vamos a ver qué nos cuenta. Y luego... Creo que... Terminaremos el episodio, la verdad. El hombre sin texturas. Pero lo que quiera que controle a mis colegas, está haciendo que rompan las bombas de refrigeración y los transformadores. El NSC se está recalentando y mi gente no puede arreglarlo si les disparan. CSN. Erga de la agencia. Es la central eléctrica. Esa cosa de metal que no se calla. Salvador, el jefe de seguridad, me dijo que lo protegiera si nos atacaban. Lo que hay dentro debe de ser muy peligroso. El doctor Darling sabía que lo atacaría. Darling, ¿está aquí? No. Vino hace unos días, antes de que se fuera toda la mierda. Estaba raro y apestaba a alcohol. Desvariaba sobre vulnerabilidades, diciendo que solo había un are de gran escala y que lo necesitaba en otra parte. Por lo menos nos dio el modelo portátil antes de irse. He mencionado que se estaba arrancando la ropa. Como una cabra. Darling sabía que venía a dijes. Me encantaría seguir contestando, pero si no arreglamos los sistemas de agua y luz, este sitio va a saltar por los aires. Haré que el personal desbloquee las puertas para que pase. Yo me encargo. Intenta mantener el Hees lejos de la central, si puedes. ¿Hees? ¿Así lo llamamos? Es bueno. Mire, las radios no funcionan, así que si encuentra a mi jefe Salvador por ahí, ¿podría averiguar qué plan tiene? A estas alturas, seguro que ya tiene uno. Estaré atenta por si le veo. Desde luego, confío en su jefe. Intenta no morir. ¿Qué? Arregla los conversores. Bueno, tenemos bastante... Bastante misiones, la verdad. Cállate, no te quiero escuchar. No me cuentes tu vida. Señores, el próximo día seguiremos completando más misiones, pero por el momento lo dejaremos tal que aquí. No fue mucha acción, la verdad, creo que combatimos dos veces, pero conseguimos lo que sería la habilidad de esquivar. Ahí está. Y poco más, ¿no? Creo que no conseguimos nada. Bueno, otra habilidad más. Que fue aumentar nuestra energía. Y creo que eso fue todo. En cualquier caso, señores, el próximo día seguramente... Por fin, ya pueda hacer los episodios un poco más largos. La verdad que aún no lo tengo muy claro, pero es que últimamente he estado muy, muy ocupado. En cualquier caso, señores, aquí nos despediremos. Nos veremos el próximo día con más control. Recuerda darle al comentario para ti, seguro que es lo que les hacía un montón como siempre. Nos vemos el próximo día. Un saludo. Que estén muy bien. Y... Adiós. Chao, chao.